Censo Nacional de Transporte. El Censo Nacional de Transporte es un nuevo sistema de registro de todo el parque automotor a nivel nacional. Compatriota, ingresa a www.patria.org.be y regístrate. ¿Cómo? Ingresa tus datos personales y los datos de tu vehículo que se encuentran en tu carnet de circulación que te otorga el INTT. Si tu vehículo aún no está registrado a tu nombre, el registro coordinado con el SAREN generará una cita automática para actualizar tus datos ante las oficinas del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Si aún no tienes tu carnet de la patria, podrás realizar tu registro a través del contacto 0800-PATRIA-00. Compatriota, regístrate y disfruta de los beneficios de pertenecer al Censo Nacional de Transporte. A partir de este miércoles primero de agosto, se iniciará el Censo Nacional de Transporte. Fácil y seguro. Misión Transporte. Seguimos avanzando.